Música Como el lúpulo se me antoja la vida Atrapando el olor de la estela invisible de lejanas abejas Con ese peritaje de ruidos y tránsito Con un manantial cerca Para que riegue experto la turba que me arraiga Y permítala ver que vuele sin reparos Así da el meridiano de la magia Como la filigrada en la pagora se me antoja la vida Haz mirar desde arriba la génesis casual del archipiélago Que forman las corolas de los lotos Escoltados por peces sin apenas memoria Que recuerdan lo justo y lo embellecen Como una catarata rebotando se me antoja la vida Para balancearme al canto de los ríos Y compartir mis sueños con sus cauces Mientras las ovas resguardan mis secretos Como una playa blanca se me antoja la vida Para filosofar con los opérculos Ante el aforo fiel del horizonte Como un tántrico amor se me antoja la vida Despertar sorprendida con un jardín de oscuros Y explorar sus rincones Hasta que de eso soma alma y sueño Se sepa de morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!